Corre, corre, que nos persiguen, corre, escóndete aquí. ¿Dónde estarán? Venga, al camión. ¡Luis, venga! ¡Mamá nos llama! ¡Vamos a la playa! Mamá, ¿me puedo llevar mi bolso? Sí, ponlo ahí con las cosas de la playa. Mira si está la crema. ¡Luis, venga! ¡Hola! ¡Pasa, monstruo! ¿Vamos? Todo tiene un poco de miedo, ¡No, todos tenemos ver el centro de la arena! ¡Jombres conmigo, Le rato y punigkar ¡No, todo tiene 7 personas! No le gusta el pan. Es claro, tonta. Los cangrejos no calen pan. No es un cangrejo, bobo. Es una narica. Una vez y un perro muerto. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Juntó un contenedor de basura. Papá me dijo que estaba muerto de frío. ¿Estaba congelado? No, estaba normal, como dormido. ¿Sabes qué? A las cosas muertas se lo comieron los gusanos. Al abuelo también se lo comieron los gusanos. ¿Pero qué haces, tonta? Ahora no se lo podemos enseñar a papá y mamá. No se, parece una tumba. ¿Habrá alguien muerto? Sí, con anillos. Calla, bobo. Venga, vamos con papá y mamá. No, no toques eso. Déjalo. No lo toques. Déjalo. Mejor nos vamos con papá y mamá. ¡Papá, papá! ¡¡No! ¡No! ¡No, Lola! ¡Papá, papá! ¡No! 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 ¡Fuera, Luis! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corre, Eva! ¡Corre! ¡Corre Elena, corre! ¡Corre Elena, corre! ¡Espera! ¡Espera, no olvides, espera! ¡Para Elena, que cobertura! ¿Hola? ¿Hola? ¿Policía? ¡Luis! 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 No se puede, ya lo he intentado yo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Sacárnos de aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Socorro! ¡Auxili! ¡Aquí! Es que importa mucho. No, pues entonces... ¡Claro! No, no me apetece, ¿no? Estoy ocupada y tengo mis cosas que hacer. ¡Socorro! ¡Ayúdanos! Vamos a ver, no vamos a llegar a ningún acuerdo ahora. ¡Niña, niña! ¡Niña! 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 No, pues vale, por si no quieres... ¡Avisa a alguien que nos saque de aquí! ¡Niña! ¡Vente a buscar a alguien que nos saque de aquí! ¡Llama a los padres! ¡Llama a los padres! ¡Ali! ¡Llama a alguien! ¡No, niña, por favor, no te vayas! ¡No! ¡No, niña, por favor, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No, niña! ¡No te vayas! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Luis, venga! ¡Mamá nos llama! ¡Vamos a la playa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!